Los de Del Bosque se estrenan en España como vigentes campeones de Europa. Mañana a las 10 de la noche se enfrentarán al Arabia Saudí de Frank Rijard en Pontevedra para inaugurar el nuevo estadio de Pasarón y con los ganadores del Príncipe de Asturias y Kerry Xavi. La selección ya jugó ante Puerto Rico tras la cita continental, pero ahora toca hacerlo en casa. Ya lo saben, mañana a las 10 de la noche por la 1 Alta Definición, Radio Nacional de España y RTVE.es.